Las nueve cartas de Cristo Locución Ani Sisi Producción y edición Antonio Araujo Carta número 3 Ya que estas cartas te introducen en una dimensión espiritual-mental que trasciende el plano humano de actividades y asuntos, serán mejor asimiladas si antes las precede un tiempo de quietud y relajación. Acquieta la mente, si es posible, entrando en un estado de silencio interior de pensamiento. Es tan solo así, estando en este estado, completamente receptivo, que estas cartas penetrarán en tu pensamiento humano con su realidad. Mi amor celestial ilimitado me impulsa a volver, una y otra vez, para escribir a la humanidad, con la intención de que finalmente, cuando, como muchos, estés preparado para recibirlo, poseas el conocimiento que te permitirá trascender tu humanidad y fundirte con la consciencia Padre. La verdadera consciencia amorosa, en la cual se realizan todas las cosas generosas y preciosas. Como he dicho antes, mi misión entera en la tierra fue impulsada por el amor, y fue dirigida solamente a la enseñanza de la verdad de la existencia, puesto que sin este conocimiento, no hay esperanza de redención del duro trabajo que la humanidad ha de soportar. Sé que esta afirmación traerá mucho pesar a los seguidores sinceros y dedicados a la religión cristiana, y a aquellos que han centrado su fe por entero en la persona de Jesús. Pero te digo la verdad, para tener éxito en deshacerte de la humanidad que te retiene, de la plena comprensión de la verdad universal, y la comprensión de la verdadera naturaleza, de la condición espiritual humana, que llamé el reino de Dios, debes apartarte de los viejos dogmas de salvación por la sangre del Cordero, la Trinidad y otras creencias, y venir con la mente perfectamente abierta y receptiva a la verdad de la existencia. Ninguna otra salvación es posible. Dios no te puede salvar, puesto que, estando ignorante de los hechos de la existencia, el hombre continuará cometiendo los mismos errores terrenales hasta el final de los tiempos, y así creando su propia enfermedad y miseria. Lo que es más, sea cual sea la creencia del hombre, referente a la salvación de los pecados, esta es una falacia humana, puesto que la ley de causa y efecto es imponderable, y es una característica natural, inherente e intrínseca de la existencia. No se pueden divorciar los efectos de la causa, y tampoco se puede borrar la causa y seguir teniendo los efectos. A cada nivel del ser, esta es la verdad. Ahora, puedes estar lo suficientemente avanzado en tu pensar para poder recibir la siguiente verdad fundamental referente a tu existencia terrenal. La ley de causa y efecto, sembrar y cosechar, es el efecto visible de lo que llamas electromagnetismo. Y nadie que tenga conocimiento de la ciencia, esperaría que Dios dejara de lado las leyes del electromagnetismo, las cuales son actividad, adhesión, rechazo. La actividad, adhesión, rechazo, o movimiento, atracción, repulsión, son los impulsos fundamentales de la existencia y de la conciencia humana misma, los cuales han causado tus formas visibles de vida, y son los únicos instrumentos o herramientas de la creación. Son responsables de la formación de la sustancia o materia y también del desarrollo de las formas individualizadas y, finalmente, de la misma personalidad en todas las entidades vivas. Puesto que estas leyes son fundamentales para tu existencia individualizada, es imposible hacerlas a un lado. Por lo tanto, no se pueden ignorar los problemas inherentes a tu existencia individualizada y creer que Dios te salvará de ellos. Tu única esperanza de escapatoria final, de bajarte de la rueda de la experiencia humana, es reconocerlos y admitirlos, y luego trabajar minuto tras minuto para trascenderlos y, al final, fundirte y hacerte uno en pureza de mente, corazón y acción, con la conciencia del amor universal, el Padre que hace el trabajo amoroso. Al mismo tiempo, al crecer en el conocimiento de la verdadera naturaleza del Padre en tu interior y trascendiéndote y en todo tu rededor, llegarás a tener una fe constante a la cual podrás recurrir en todas las circunstancias para sacar la inspiración, el poder y la elevación directamente del Padre, que está en tu interior y alrededor de ti. Llegarás a saber que realmente es el Padre quien te apoya y te guía hacia el reino de la conciencia del Padre amor. Verás claro, de una manera abundante, que mientras el Padre es universal, es también individual para ti. Te conoce, es consciente de tu pensar y de tus problemas. Dentro de la conciencia del Padre amor, te están aguardando las soluciones perfectas para ser reconocidas por ti. Cuando las reconozcas, estarás liberado del dolor. Cuando seas dócil y estés dispuesto a escuchar, mientras no estés dispuesto a escuchar, nunca recibirás en plenitud la conciencia del Padre amor. Te contaré una parábola. Imagínate a un niño que está gritando y dando patadas porque quiere un helado. Todo el tiempo, mientras hace este ruido, su padre está esperando pacientemente en la puerta de su habitación para demostrarle que le ha traído helado y fruta. Quizás piensas que esta parábola es improbable. Sin embargo, es verdad. Las madres recordarán las veces cuando los hijos han estado desconsolados por algo, negándose a escuchar lo que la madre tanto quiere decirles. Sin embargo, la madre tiene la solución esperándoles en cuanto se calman y secan las lágrimas. Veo el duro trabajo de la gente y su llanto y lágrimas y mi compasión es sin límites. Estás siendo escuchado, pero dentro del contexto de tu conciencia actual hay poco que yo pueda hacer. No puedo penetrar en las ataduras y cadenas de tus años de pensar y actuar ignorantes. Veo el dolor perpetrado en las iglesias, en las celebraciones y los púlpitos por los sermones ignorantes. Veo a las naciones y sus gentes intentando tan fuertemente resolver las dificultades que surgen de los valores, culturas y creencias religiosas tradicionales. Veo las limitaciones en su vivir diario, la falta de satisfacción de sus necesidades y de sus propósitos y el sufrimiento que emana de las relaciones de todo tipo. La conciencia colectiva que está emanando del mundo es una miasma de temores, resentimientos, enfados y turbulencia emocional de deseos apasionados, venganza y agotamiento, entretejidos con la compasión, la determinación de elevar la conciencia del mundo, la dedicación a la búsqueda del amor incondicional, de aquellos que han recibido inspiración y un grado de iluminación. Me acerco a la gente que me llama y trabajo con ellos para aliviar su angustia, pero su esquema mental y sus creencias están tan fuertemente grabadas en sus cerebros que mi verdad no puede alcanzarlos para traer nuevo conocimiento a sus mentes. Mucha gente ha oído, aunque brevemente y de manera imperfecta, pero les ha faltado el valor para aceptar nuevas ideas y hablar claro. Además, no había sido el momento idóneo para atravesar las barreras de la conciencia humana para enseñarles. Pero ya es el momento. Has entrado en una nueva dispensación de frecuencias vibratorias que te capacitarán para elevarte más fácilmente desde la materialidad de la era previa. Esta afirmación puede sonar extraña, pero hay una reserva de conocimiento referente a las energías que todavía no empiezas a entender. En este momento no hay mente terrenal capaz de comprenderlas. tan solo puedes imaginar el espectro de energía lo cual no es la verdad. Por lo tanto, te ayudará que puedas aceptar mis afirmaciones tomándolas con los ojos cerrados porque son la verdad. estás entrando en nuevas frecuencias de vibración pertenecientes a la consciencia humana que te permitirán ir hacia adelante en el desarrollo espiritual mental que describí en la carta número 1. Porque he divergido debo reiterar no te puedes escapar de las leyes fundamentales de la existencia referente a tu pensar y sentir, sembrar y cosechar, igual que no te puedes escapar de las leyes del electromagnetismo en tu mundo material, pues el electromagnetismo es el impulso que produce la ley de sembrar y cosechar, del mismo modo que el electromagnetismo produce la forma dentro del campo fundamental de las partículas de energía. Y así, no es posible seguir creyendo en el dogma cristiano y también intentar seguir estas cartas, porque el dogma referente a la salvación por mi muerte en la cruz la trinidad, la resurrección física de la muerte y el uso del incienso y las formas fijas de oración son erróneas y los hechos que ahora te están siendo presentados en estas cartas son la verdad. El dogma y los adornos sacramentales son lo que podía llamarse pretextos para ganar tu atención y tu lealtad, pero oscurecen la verdad de mis enseñanzas. Por lo tanto, estas cartas tenían que ser escritas. la única manera en que yo podía alcanzar al mundo en este momento presente cuando está en equilibrio para entrar en un nuevo designio divino mental-emocional era la de usar una mente receptiva, obediente y desprogramada para recibir la instrucción y hacer el trabajo manual por mí. Estas cartas ofrecen el único medio por el cual la gente encontrará el camino hacia la dimensión espiritual en la cual todo error humano se disuelve y solamente queda el amor. Cualquier otra cosa que pueda decirse es puramente racionalización y razón humana y éstas no son verdad. La gente busca nuevas formas de solucionar viejos problemas especialmente en América pero hasta que comprendan la verdadera naturaleza de la vida el ego y las leyes de la existencia tan solo fortalecerán el tirón del ego y su dolor continuará. Mientras grabo para ti en las siguientes páginas la sencilla verdad que hablé hace dos milenios recuerda que esta verdad permanece constante y consistente por lo tanto solo es posible profundizar en tu comprensión de la verdad no cambiarla. ¿Te has dado cuenta mientras has leído las primeras dos cartas que todo lo que hablaba a la gente de Palestina fue una consecuencia directa de haber percibido la realidad de la existencia en el desierto de que nada era sólido? ¿Has recordado que en mi estado trascendente al mirar a las rocas arena montañas y agua abajo en el mar muerto todo parecía ser como un titileo de motas la roca arena montañas y agua se diferenciaron lo uno de lo otro simplemente por la diferencia en la intensidad del titileo de motas y por la aparente densidad de motas dentro del destello no hay otra manera en que pueda describir lo que vi cuando estaba en la tierra para transmitir los hechos referentes a la verdadera sustancia de la materia el tejido y la construcción aparentemente sólida del mundo en el habla moderna probablemente se llamaría al titileo de motas una vibración de partículas quizás se podrían combinar los dos términos y describir la realidad visible más fundamental como un destello de partículas este transmite el sentido de la incandescencia luminosa en la cual vi bailar a las partículas habiendo dicho todo lo anteriormente mencionado como introducción para el informe de mis actividades en palestina permíteme llevarte a otro día hace dos mil años cuando brilló el sol y el cielo estaba raso azul claro y empecé a subir las colinas con mis discípulos en un intento por retirarnos a descansar meditar y orar pero eso no iba a suceder habíamos pensado en escaparnos pero a pesar de contar a la gente nuestras intenciones primero nos siguieron unos pocos quienes luego avisaron a otros diciéndoles que íbamos a los montes aunque les rogamos que volvieran a sus hogares los pocos luego aumentaron en una gran concurrencia de gente siguiéndonos a cierta distancia insistían en que hablara con ellos quizás te preguntes ¿por qué estaban tan deseosos de escucharme? por intuición sabían que les hablaba palabras de vida siempre les mostré la actividad del padre a su alrededor y esto les dio esperanza y les ayudó a ver el mundo con una nueva visión les hablé del amor y se sintieron reconfortados fue por esto que pude decirles sabiendo que me entenderían y que estarían de acuerdo conmigo ven a mí tú que estás cansado y agobiado y te daré descanso mi yugo es llevadero y mi carga ligera sabían que cuando pronunciaba estas palabras como lo hacía con frecuencia estaba comparando las reglas y leyes de los líderes judíos con la verdad que presentaba al pueblo así fue que cuando fui implorado por la gente para que les enseñara ¿qué podía hacer sino sentarme sobre una roca más arriba de ellos a enseñar? estaba decidido que si habían venido tan lejos para oírme escucharían algo que recordarían y posiblemente hablarían de ello toda la vida sabía que a pesar de todo lo que les había dicho acerca del padre y el amor del padre todavía seguían temerosos de que Dios los rechazara aunque había intentado ayudarles a comprender que el padre de quien hablaba no era el Dios personalizado al cual rendían culto sabía muy bien que estaban confundidos aunque les había dicho una y otra vez que el padre estaba en su interior seguían preocupados de que podrían incurrir en castigo desde lo alto por creer en mis palabras que debería enseñarles aquel día pregunté al padre luego me fijé en las cabras y ovejas que estaban pastando en la colina bajo el cuidado vigilante de su pastor y entró en mi mente el mensaje para ese día me puse de pie y grité para que se oyera mi voz hasta atrás de la multitud ve estas ovejas y cabras pastando en las colinas las ovejas están en un sitio y las cabras en otro considera las ovejas son pacientes y pacíficas entre sí incluso cuando están apretadas en un rincón del redil pastan tranquilamente nunca reclaman el terreno que no es suyo dejan el pasto corto pero no dañado dejan que la hierba se recobre después de pasar por encima de ella lo que es más importante escuchan la voz del pastor por consiguiente él las cuida las guía hacia los mejores pastos y duerme con ellas de noche para que no estén amenazadas o atacadas por los perros o los ladrones mira las cabras como pelean y saltan sobre las rocas y se meten en lugares difíciles o peligrosos jalan las zarzas y el follaje de los árboles si no fuese por su utilidad para el hombre no habría lugar para ellas que no fuera estar atadas todo el día o ser desterradas al desierto os miro ahí abajo y sé que entre vosotros hay muchas ovejas y que también entre vosotros hay muchas cabras había unos murmullos de enfado pero en general la gente se dio empujones y tomaron del cabello los unos a los otros amablemente señalando a las cabras riéndose y asistiendo con la cabeza era bueno verles reír y así continué se conoce a las ovejas por sus hogares la forma en que se tratan con los vecinos y como son vistas por toda la comunidad así también se conoce a las cabras ¿es posible que tengan muchos amigos? hubo un fuerte clamor de la multitud ¡no! seguido por mucha risa ¿el pastor sigue a las cabras para cuidarlas o deben cuidarse y llegar a casa a solas de noche para que las ordeñen? de nuevo la multitud reía y respondía de maneras distintas algunas muy graciosas e ingeniosas y así es con aquellos que son ovejas y aquellos que son cabras reciben la protección del padre los que son ovejas y los que son cabras no porque ellos van obstinadamente siguiendo sus propios deseos todos los días y posiblemente dejando un rastro de destrucción detrás dime ¿el padre puede proteger a aquel que es cabra? la multitud estaba en silencio pero escuchando atentamente ¿dirás entonces que el padre está enfadado con las cabras y no quiere protegerlas? ¿o dirás más bien que así como el pastor cuida a sus ovejas y cuidaría a las cabras si se lo permitieran? el padre ama a las ovejas y a las cabras por igual pero no puede protegerlas por igual a causa del comportamiento natural de las cabras también considera los hábitos de alimentación de las ovejas y las cabras las ovejas se contentan con comer solamente la hierba para la cual están perfectamente diseñados sus estómagos pero las cabras comen cualquier cosa que encuentran sin respetar de ninguna manera su constitución así es con la gente que no respeta el alimento de sus mentes puesto que no tiene ninguna meta fija o propósito claro como las cabras no reconocen cuando el alimento mental es dañino o les está llevando donde no deben ir en sus vidas diarias o si les dirige hacia un mito dañino o una falacia peligrosa van sin rumbo recogiendo el equivalente mental de zarzas zapatos viejos trozos de tela hojas cardos o malas hierbas porque les falta sentido común un hombre me gritó maestro y si una persona es una oveja comete un error y se ve en un embrollo el padre le abandonará le respondí con una pregunta ¿qué hace el pastor si una de sus ovejas cae en un hoyo o por un acantilado o si se ve atrapada en unas zarzas? te lo diré el pastor deja al rebaño y rápidamente va en busca de la oveja perdida y no la dejará hasta traerla de vuelta sana y salva así es con el padre ni siquiera una oveja puede evitar equivocarse de alguna manera u otra pero ten la seguridad de que el padre enseguida responderá a su balar y le rescatará y si una cabra empezará a comportarse como una oveja y atiende la voz del pastor entonces ella también estará bajo la protección del pastor y será cuidada igual que las ovejas así es contigo y el reino del cielo el reino de Dios se oyeron varias voces pidiéndome que les contara el significado del reino de Dios lo que te estoy diciendo no es como lo que has oído de cualquier profeta en cualquier tiempo no intentes entender lo que te digo pensando en lo que te han dicho tus maestros solamente pueden repetir lo de las escrituras y no tienen ningún conocimiento personal del reino de Dios o del cielo Dios no está contenido en ningún lugar sino que está en todas partes como lo están los cielos y el aire que está encima de ti la santa palabra habló la verdad cuando dijo en Dios vives te mueves y tienes tu ser puesto que el reino de Dios está por encima alrededor y también dentro de ti y puedes entrar en el reino de Dios la gente clamaba con impaciencia pero ¿qué es eso? es un estado de mente y de corazón el cual está plenamente poseído por Dios tu padre cuando estás en ese estado el padre es la cabeza de tu cuerpo y dirige todo lo que haces y toda tu vida unas personas decían refunfuñando ¿cómo puede ser eso? es posible estar tan vacío de ego de deseos egoístas de enemistades de enojos de celos de codicia de deseos de venganza que sólo quede Dios en control dentro de tu mente y de tu corazón y luego ¿qué ocurre? preguntó una mujer luego entras en el estado del ser que es estar dirigido por Dios es totalmente hermoso y glorioso es amor es generosidad es cuidar de los demás como te cuidas a ti mismo es no juzgar pues aceptas a los demás tal como son por saber que también son hijos de Dios y que están igualmente bajo el cuidado de Dios es felicidad sin medida imposible de describir es sentir alegría por la belleza del mundo es vida sin límite y energía incrementada es salud y es la satisfacción de cada una de tus necesidades aún antes de tenerlas ¿por qué los rabinos no nos cuentan estas cosas? decían varias personas quejándose porque sólo yo he visto al Padre tan sólo yo sé cómo se hizo el mundo y las leyes de la existencia y porque yo sé todas estas cosas simplemente ven a mí y pregúntame y yo te revelaré todo lo que se me ha dado te digo de verdad si crees y comprendes e intentas poner mi palabra en práctica cada día serás salvado de la tribulación que soporta la humanidad sufres porque no entiendes cómo has sido creado ni los verdaderos propósitos para los cuales naciste naciste para ser hijo y heredero del Padre pero vuelves la espalda a toda la gloria del reino e intentas encontrar el placer en las cosas terrenales mientras hagas esto nunca encontrarás el reino de Dios no entrarás en el reino de los cielos como entraremos en el reino ya te lo he dicho entrarás en el reino de los cielos cuando te arrepientas de todo lo que eres en tu corazón y mente cuando lleves tu maldad al padre y pidas perdón y pidas la fuerza para ser limpiado de tus pensamientos palabras y actos malignos y finalmente para que te deshagas de ellos entonces podrás estar seguro de que estás a punto de encontrar el reino de los cielos cuando hayas conseguido eso verás que tus actitudes hacia los demás cambian puesto que el padre está haciendo su obra de amor en tu interior estarás libre de las cadenas y ataduras de deseos y actos malignos que previamente te ataban y te hacían cautivo en el mundo más que eso comprenderás que el padre satisface todas tus necesidades una mujer gritó tengo una necesidad ahora mismo maestro tengo hambre la gente se reía pero luego varias voces se unieron a la suya diciendo hemos estado contigo muchas horas nos has hecho andar y andar antes de consentir en enseñaros te hemos demostrado que somos buenas ovejas no nos ayudarás a satisfacer nuestra hambre me di cuenta de que decían la verdad y sentí una profunda compasión hacia ellos me habían seguido no sólo para la sanación sino porque anhelaban saber la verdad como me había sido dada por el padre les había dicho que el padre satisfacía todas sus necesidades esta sería una oportunidad para demostrarles el poder de la fe y el poder que es dios les demostraría que nada es imposible cuando realmente crees como yo creía y percibía llamé a mis discípulos para que se acercaran y les pedí que comprobaran si había alguien presente que tuviera alimento encontraron un niño con pan y peces y me los trajeron me aparté un poco de la multitud tranquilamente contemplando el pan y los peces sabiendo que no eran más que el dios poder mente la sustancia de toda materia hecha visible y poderosamente activo dentro de mi conciencia sabía que la naturaleza del padre es la satisfacción de la necesidad mientras bendecía el alimento sentía el poder fluir íntegramente a través de mi mente cuerpo y manos y sabía que el hambre de la gente sería saciada no sabía de qué manera simplemente sabía que sí luego llevé los cestos de comida y les dije a los discípulos que la repartieran sintiéndome absolutamente seguro de que todo el mundo tendría tanta comida como necesitaran mientras se partía y se pasaba el alimento así se multiplicaba hasta que toda la multitud fue alimentada y saciada sobraron varios cestos de sobras y así demostré que la materia todo lo que es visible en el universo es mente con ciencia hecha visible a través de la vibración de las motas las cuales la ciencia llama partículas cambios en la vibración de las motas y por consiguiente cambios en la materia toman lugar como consecuencia de las imágenes movimiento poderosamente dirigidas disciplinadas enfocadas por la energía de la mente consciencia cuando uno actúa puramente desde la consciencia amorosa para hacer el bien a los demás los únicos límites de la obra amorosa del padre dentro del mundo son los límites que la mente del hombre pone en aquella obra tales cambios en la materia sólo pueden suceder cuando la consciencia del hombre está en perfecta armonía y unida a la consciencia universal del padre aunque hubiera asombro entre la gente y mis discípulos cuando la gente recibió alimento de esta manera ninguno de ellos comprendió cómo se llevó a cabo tal cosa tan sólo pudieron concluir que esto era el milagro más grande que habían visto también les confirmó su creencia de que yo era el hijo de dios en otra ocasión yo estaba sentado debajo de un árbol a las afueras de betesda rodeado por la gente que había traído a sus enfermos para que fueran curados como siempre se maravillaron al ver el regreso de la vida y la salud a estas personas y se preguntaron cómo podían hacerse tales milagros de nuevo intenté hacerles comprender el poder de la fe en los evangelios se ha afirmado que yo dije que si un hombre tuviera la fe del tamaño de una semilla de mostaza podría mover montañas esta afirmación es una interpretación incorrecta de lo que verdaderamente dije y revela lo poco que mis discípulos y los evangelistas entendían de mis enseñanzas cuando estuvimos en la tierra si alguien tuviera la fe del tamaño de una semilla de mostaza que significa como se puede medir la fe de tal manera fe es fe es un poder de tal convicción en la mente poseyendo la mente y no puede ser sometida a un tamaño la fe que surge de tu necesidad de creer en algo porque tal creencia servirá tus propósitos de algún modo puede ser poderosa y fuerte pero nunca puede ser estimada bajo un concepto de tamaño la creencia es aún más fuerte la creencia es el fruto de saber algo de oídas y de la lógica porque has oído y estás convencido de que lo que has oído o leído es verdad desarrollas una profunda creencia en lo que has oído tú crees que es verdad tú crees de una manera total y completa que desafía cualquier contradicción constantemente decía a la gente cree que recibirás y recibirás sin embargo yo sabía entonces que sería casi imposible que la gente algún día tuviese la fe para que realizara milagros puesto que no importaba cuánto les explicara la verdad aún así ellos nunca tendrían el intenso conocimiento que me fue dado en el desierto pero ahora el relatar en alguna medida la historia de mi estancia en la tierra en palestina es con la intención de que tú mi lector empieces a percibir y comprender el conocimiento que me fue dado durante mi iluminación mi intención es la de darte conocimiento saber algo de oídas es lo que se oye de alguien pero no se puede comprobar realmente que sea verdad el conocimiento es cuando se te dice algo o cuando lees algo y dado que lo que has oído o leído ahora concuerda de manera lógica y realista con todas las cosas de conocimiento ya relacionadas en tu mente y puedes comprenderlo y creerlo de manera realista y lógica la nueva información se convierte en conocimiento tú sabes que lo que ahora sabes es verdad tienes un sentido de convicción hasta ahora como algunos otros has tenido fe en jesucristo pero has sido como un niño precoz tu fe ha sido parte ciega y aceptante sin embargo entretejida con mucha duda por tanto en lo que has necesitado que fuera hecho para ti dependías de jesús para que se realizara la obra pero en realidad mucho de lo que crees que has recibido de jesús ha sido tu propia fe en jesús lo que se ha hecho visible bajo la forma de las cosas pedidas aunque esta fe ingenua es muy importante para tu bienestar tú que eres capaz de adelantar en el sendero espiritual hacia la perfección debes ahora alcanzar un nivel más profundo de verdadero conocimiento de la relación entre la mente y la materia sin este cimiento la gente seguirá enredándose en mitos religiosos y se quedará aprisionada en la miseria de la condición humana cuando estaba en la tierra dije la verdad a la gente pero fue constantemente mal interpretada lo que dije realmente referente a la fe fue esto ve este gran árbol ha crecido desde la semilla más pequeña que se pueda imaginar ve el tronco enorme las ramas y su frondosidad todo este enorme crecimiento ha salido de una pequeña semilla ¿cómo ocurrió tal cosa? ¿de dónde procede toda la madera del árbol y la frondosidad que lo adorna? ¿no es esto tan milagroso como los milagros que yo realizo para ti día tras día? ¿no es el crecimiento de este árbol tan obra del padre como la curación que ocurre en la gente enferma? te pregunto ¿qué es una semilla? ¿me lo puedes decir? no no puedes pero te diré es una entidad diminuta de conocimiento de la conciencia es el conocimiento de la conciencia de aquello en lo que se convertirá es un fragmento de conciencia sacado de la conciencia creativa divina es un fragmento del poder de la mente procedente del poder de la mente del padre el cual al ser plantado en la tierra y regado por la lluvia empezará a vestirse a sí mismo de la materia visible de la cual posee conocimiento en lo profundo de sí mismo este conocimiento es verdadero es firme es fuerte y directo este autoconocimiento corporificado en la semilla es una convicción en la conciencia todas las formas de vida surgen de este autoconocimiento enfocado una convicción en la conciencia esta convicción en la conciencia es lo que separa la tierra inanimada y las rocas de todo lo que vive y crece sobre la faz de la tierra donde no existe convicción en la conciencia o conocimiento de identidad no hay crecimiento la conciencia dentro de la tierra y las rocas permanece como conciencia en una forma dormida por tanto si pudieras creer en lo que pides tan poderosamente como la semilla de mostaza conoce su propia identidad podrías hacer cualquier cosa que quisieras si pudieras llevar dentro de tu mente una semilla el plan perfeccionado de tus objetivos más sentidos y saber fuera de toda duda que puede crecer y llegar a la perfecta fruición podrías ver esta semilla maravillosa cobrar vida propia que pronto se manifestaría en tu vida y podrías con toda seguridad mover las montañas de tu vida esas montañas que atraviesan tu camino y te impiden alcanzar todo lo que deseas montañas que en momentos de imprudencia y mal pensar te has creado tú mismo si tan solo comprendieras la creación y la existencia podrías vivir una vida de total libertad hazañas sin límites y alegría trascendente busca la comprensión y verás que poco a poco la comprensión vendrá a ti llama a la puerta del universo que da acceso a Dios la conciencia padre universal y finalmente encontrarás que la puerta se abre y que tiene entrada a los secretos del mundo tan solo cree y recibirás también les recordaba esto en todo momento solo los de mente y corazón puro realizarán estas cosas poderosas los malvados pueden prosperar durante un tiempo como lo han hecho los reyes y los ejércitos saqueadores y otros amontonando la iniquidad en sus mentes se les ha permitido hacer su trabajo durante un tiempo pues surge de la maldad cierto bien pero al final fracasarán y el resto del mundo proferirá injurias contra sus nombres por consiguiente si quieres tener éxito examina tus motivaciones los deseos que surgen simplemente del anhelo egoísta de riquezas o confort al final acaban en desengaño enfermedad y muerte y yo te digo a ti que lees estas palabras no te atrevas a negar la verdad que digo hasta que hayas andado el camino de autorrenunciación que anduve yo en la tierra y que hayas alcanzado la misma unión con el padre y las alturas del conocimiento y la comprensión indiscutible que yo poseo cuando hayas alcanzado todo esto ya no tendrás ningún deseo de negar la verdad que te digo sino que no podrás contenerte en unirte a mí para enseñar al prójimo hasta ese momento mantente en paz y no dejes que ningún hombre conozca tu ignorancia con que frecuencia a través del mundo la gente abraza mis enseñanzas con mucho gusto por su altísima moralidad y por ser los principios del buen comportamiento del vivir diario más perfectamente formulados sin embargo añaden rápidamente que se deben descontar las historias de los milagros puesto que tales aberraciones de las leyes naturales no son posibles esta clase de pensamiento levanta barreras frente al progreso futuro del desarrollo científico espiritual del cual la mente humana es capaz de hecho no vine a la tierra para presentar una nueva religión o un código moral más alto que aquel dado por Moisés en los diez mandamientos mi propósito fue el de traer una nueva percepción de Dios como creador y la comprensión de la existencia en sí de este conocimiento surgiría una nueva forma de vivir la actitud correcta hacia mi misión en la tierra en este tercer milenio es la de reconocer que los milagros que yo realicé están más allá de la capacidad del ser humano medio en este momento sin embargo tales milagros fueron ejemplos de lo que se puede alcanzar en el futuro cuando las mentes de la gente estén plenamente imbuidas con el verdadero conocimiento de la existencia y estén también por medio de la fe la meditación y la oración totalmente sintonizadas e imbuidas con la conciencia universal vida amor ¿fue realmente cierto que anduve sobre el agua cuando mis discípulos embarcaron para cruzar el lago? si has leído la narración bíblica de este incidente te darás cuenta de que mis discípulos me habían dejado atrás anhelé la oportunidad de apartarme de todo contacto humano retirarme a las colinas para una vez más entrar en profunda meditación permitiendo a mi conciencia fundirse en la dimensión universal de la conciencia de Dios mientras estuve en este estado espiritual que trasciende la conciencia humana todo conocimiento físico desapareció y fui elevado en éxtasis dentro de la corriente universal de la vida y supe que la vida universal lo es todo que la vida era la realidad de mi ser y que todo lo demás eran apariencias cambiables transitorias de una vida universal hechas visibles supe sentí que yo era la vida misma y que al introducirme en la conciencia de la vida más allá de la conciencia terrenal las leyes que gobernaban mi ser físico eran trascendidas y ya no se aplicaban a la carne y sangre de mi cuerpo humano anhelaba moverme en este nuevo estado trascendente y me vi salir de la cueva flotando vi a mis discípulos en el lago y supe que estaban en peligro sin esfuerzo bajé la colina hacia la orilla flotando y al empezar a contactar de nuevo con mis asuntos humanos normales en este caso mis discípulos me encontré pisando sobre las aguas sin embargo todavía estaba en esa condición en la que me di cuenta plenamente que yo mismo era la vida individualizada y por tanto que mi cuerpo estaba bañado por el poder vital que seguía aligerando y transformando la estructura atómica de mi estado físico debes entender que oír y pensar en el estado de conciencia humana y la ascensión en la manifestación trascendente de la vida universal cuando la conciencia personal está ya apartada de la condición corporal y plenamente fundida en la conciencia universal del padre pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser la conciencia humana puede recibir inspiración de la conciencia universal del padre pero la inspiración que se recibe se entremezcla con la condición humana y frecuentemente se interpreta mal según el almacén de conocimiento que ya controla al cerebro y por tanto los procesos mentales en sí desgraciadamente la inspiración que recibes es contaminada y distorsionada por tus actuales creencias fuertemente arraigadas dado que el estado perceptual trascendente y de cobrar conciencia sale emerge de la condición física el cerebro ya no está al control ya no tiene influencia sobre el estado de percepción trascendente que es la verdad en sí ya no está controlado o afectado por la creencia humana está en un estado de lo que realmente es lo que está detrás de la manifestación y la existencia visibles en lugar de estar en la dimensión humana de lo que se cree que es la existencia es en el estado de conciencia trascendente en el que los milagros no son más que la obra normal de la ley universal antes de continuar con esta narración de mi vida sobre la tierra quiero hacer hincapié de nuevo en que todo lo que hay en el universo es un estado de conciencia particular e individualizada hecha visible he tenido que descender desde mi estado de conciencia del amor universal actual con el fin de experimentar de nuevo mi vida en la tierra que sigue impresa de manera imborrable dentro de la energía de la conciencia del mundo en sí la cual se remonta hasta el momento de su creación debes comprender que cuando dejé mi cuerpo en palestina dejé atrás todo lo perteneciente a aquella vida había cumplido mi misión por tanto cuando morí en la cruz fui liberado fui elevado en luz gloriosa para participar de la luz para ser la luz y para regocijarme en la luz que es el amor universal vida belleza armonía dicha y éxtasis continuará segunda parte tercera carta te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Annie Sisi dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal no te pierdas el próximo vídeo no te Gracias.